Acompañado de dos mascotas, el reguetonero puertorriqueño Alberto Style pidió excusas a la comunidad y a sus fans que en redes sociales rechazaron el video publicado por él mismo, donde se aprecia al cantante celebrando mientras queman pólvora en vía pública. Yo no tuve que ver nada con la pólvora, pero sí la vi y sí tuve la oportunidad de verla, así me entiende, no voy a negar, reconozco que pues, zumbí un video donde lo hice más bien como un acto de compartir con la gente. Aunque el video fue eliminado a su perfil en Facebook, seguidores manifestaron del malestar por la forma como el artista celebra la quema de pólvora y la llegada de la Navidad. Style asegura que no quemó pólvora y que lo único que quiso compartir fue un momento de alegría en unión con sus amigos y lamenta el daño que haya podido generar a los animales y personas con su actitud. Yo mejor doy un consejo a la gente porque tengan un control y mucho cuidado sobre eso, los animalitos son algo que yo adoro, yo tengo dos, tengo este, tengo chancho, danita y son mis hijitos, yo los amo con todo mi corazón. Abrazado a una de sus mascotas, este cantante de 39 años de edad insistió que no pensó que subir un video compartiendo con sus amigos le podría generar malestar a los amantes de los animales y a la opinión pública.